Terelu Campos tras superar una doble mastectomía, he pasado el miedo más horrible del mundo Terelu Campos continúa recuperándose de la doble mastectomía a la que se sometió y la posterior reconstrucción de los pechos. La presentadora, que sigue ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, afrontó con éxito una operación de más de 10 horas con la que quiere olvidarse profundamente del cáncer que ha sufrido en dos ocasiones. Hoy empiezo a ser un poco persona, lo he pasado francamente mal. He pasado el miedo más horrible del mundo, asegura Terelu a la revista Lecturas. La colaboradora de Sálvame ya ha pasado a planta donde sigue recibiendo la visita diaria de sus familiares y amigos. El equipo médico ha confirmado que todo ha salido bien. Me dijo la doctora que el primer día me iba a sentir como si me hubiera pasado el ave por encima. No se equivocó, y si no me pasó uno, me pasaron dos, asegura a la revista en exclusiva. No se equivocó, no se equivocó, no se equivocó, no se equivocó. No se equivocó, me iba a sentir así como si era contigo. Gracias por ver el video